La entrega de los soles Guía Repsol se celebrará este año en la ciudad de Alicante. Por ello, del 25 al 27 la ciudad vivirá la mayor fiesta gastronómica. Esta fiesta arrancará el día 25 con un show cooking en el mercado central a cargo de cuatro restaurantes. Continuará el domingo con un arroz gigante en la plaza del ayuntamiento y finalizará el lunes 27 con la celebración de la gala de los soles. La directora de la Guía Repsol, María Ritter, ha explicado en qué consistirán los cuatro show cookings organizados. La comida va a girar evidentemente a la gastronomía licantina con los productos, los productos que probablemente vayan a ser adquiridos en el mismo mercado y la idea es que haya mucho desenfado, que se acerque muchísima gente, que incluso la gente que no se ha enterado por todo lo que van a decir estos medios de comunicación, pues cuando lleguen al mercado el sábado de repente se encuentran con que además va a haber otras sorpresas y es que no quiero desvelados, pero vais a ver gente un poco extraña por la ciudad, con gorros. Ritter junto al primer edil de Alicante, Luis Barcala ha presentado el programa de actividades para el próximo fin de semana, un fin de semana en el que la gastronomía y los alicantinos estarán en el foco mediático. Barcala ha querido celebrar la consecución de la celebración de esta gala en Alicante y explica que se consigue así un objetivo que la ciudad llevaba años persiguiendo, pues pretenden que la gastronomía, junto a aspectos como el buen clima, sea uno de los motivos de las visitas a la ciudad. Lo he dicho en varias ocasiones, para Alicante es fundamental, en Alicante gastronómica se hizo la presentación, en Fitur fue una de las líneas estratégicas de promoción turística cara a todo el mundo y allí hablamos y mucho de esta gala y hablamos mucho de la apuesta de la ciudad de Alicante, por lo que forma parte de nuestra cultura y nuestra tradición, de lo que forma parte de nuestro tejido productivo, generador de riqueza y generador de empleo. En esta línea ha seguido el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, quien ha señalado que esto además de una actividad lúdica y festiva, se trata de una acción para publicitar y promocionar la ciudad. Esto tenía que ser una fiesta, una gala, pero sobre todo una operación, una operativa comercial y promocional, porque esto tiene un sentido no solamente lúdico y festivo, sino un sentido de posicionar a la ciudad de Alicante y con ella al resto de la provincia como merece, en el mapa gastronómico y como lleva demostrando el sector hostelero durante todos estos años. Finalmente en su intervención, el secretario autonómico de turisme, Francesco Lomer, ha querido recordar el imprescindible papel del sector para que esto se pueda llevar a cabo y ha puesto en valor el gran trabajo que llevan años realizando. Muy importante que las administraciones públicas no pierdan jamás la importancia estratégica, afectiva, fundamental de la compenetración con el sector. Las cosas suceden porque hay un sector, presidenta de la Academia de Gastronomía, que tira del carro y que nos recuerda cada día la importancia de interceptar el valor y focalizar el valor. Y muchas gracias especialmente también al universo, a la constelación, al sol, Repsol. Los soles y soletes Repsol llegarán a la ciudad de Alicante para celebrar la mayor fiesta gastronómica de España que se venía celebrando los últimos años en el norte de nuestro país.